¡Vamos! 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 Nunca voy a conceder, vivir de no inifero, No studying Vonmente con Alcheo, Ad Kabul emails mostabilitas Blas negociales que van a historic iban en ticking a la venta. Nunca voy a conceder, vivir de no enifero, No Feldman en mi inifero, Ah, chelou, adi, kuna tzikalate, soporevolte topton kareha Eske opasa kape hayo, konga mamaso mayoy, bola kamaote zo Pardukobu matilu hoyo, chimalanga o, nanimike ni kawaiiba gali taete po alona o Sa kono manakono kaya, suci eza na bombom Vai chanke a polingo, kiteño, konga mi kichi palakau Ete la peparekulubu sakura Ete la peparekulubu sakura Ete la peparekulubu sakura Averine si nos sutehu Mena yi mi awa hapa kutu Apa la o, a tava kongi, nisheyeee Nakoyangosepe, nina matakufa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!